Esta maceta orgánica vendría a ser, llamada Kokedama, muy comúnmente conocida, es una técnica antigua derivada del bonsai se podría decir, una técnica que nace en el variante. Bueno, la idea de la Kokedama es no solo tener una planta que sea decorativa, ornamental, que tenga presencia, su energía, sino tener esta misma planta pero con la forma más fácil de girar, en este caso la Kokedama. La idea de la Kokedama es hacer que la planta crezca en un ambiente natural y que crezca de forma más lenta. Esto sucede por medio de la presión que se le hace a la raíz con el sustrato, que es una mezcla de turbas, tierra, un sustrato que tenga un buen drenaje y una buena cantidad de acidez para la tierra. Y una Kokedama te lleva aproximadamente 40 minutos, una hora a confeccionarla. Es un trabajo hermoso, es embarrarse, puede ponerse ahí con las plantas, la tierra, todas estas cosas que ya muchos no se hacen. Sí, la técnica es apta para cualquier planta. Nosotros elegimos trabajar con plantas de interior y algunas hasta medio sol, o sea, media sombra, por lo que el musgo se quema con el tallo de sol y la seca más rápido. Como te explicaba, la idea de que la técnica sea fácil es porque también el riego se hace una vez a la semana. Entonces te olvidás, la regamos una vez, ya está, la planta está hermosa, decora, crece de forma lenta, dura muchos años. Es como la forma más efectiva hasta ahora de las que viven, de tener una planta en maceta. ¿Qué es una maceta? Solo que es orgánica, hincha con elementos naturales. Y es preferente, ¿por qué? En el interior por ahí no altera, incluso altera mucho los climas. Entonces la planta por ahí te dura el tiempo que te tiene que durar regada, el cambio afuera con el sol, los cambios de climas, todo. Por ahí se te seca más rápido, viene un viento fuerte, cosas así. Y le tenés que estar dando un poco más de cuidado que le darías en el interior, simplemente por eso. Pero la técnica es apta para cualquier planta. Y la Kokedama tenés desde 70 pesos en adelante, ¿sí? Hasta 300, 400 pesos. Varía según el espacio, o sea, el tamaño de la bola, por la cantidad de sustrato que lleve y el tipo de planta y le da. Gracias.